de las fuerzas del orden trasladó a 35 reos del cuartel Matamoros. Los internos fueron distribuidos en cuatro prisiones del país. Dentro de los presidarios se encuentra el expresidente de la república, quien permanecerá detenido en el cuartel Mariscal Zavala. Gracias Emilio, muy buenas tardes. Te comento, en horas de la noche madrugada, pues fueron trasladados 35 internos del cuartel Matamoros hacia varios centros penales, entre estos el centro de detención Pavoncito, también Pavón y también el cuartel Zavala, donde se nos confirma que 11 de ellos han sido trasladados a dicho cuartel, entre ellos el expresidente de la república, Otto Pérez Molina. A mi lado se encuentra Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, quien nos va a comentar más detalles sobre este traslado. Gracias por la oportunidad, amigos televidentes. En efecto, esto bajo instrucciones ministeriales y en coordinación de la Dirección General del Sistema Penitenciario, se efectúa este operativo desde el día de ayer a las 10 de la noche. La intención y la instrucción ministerial es hacer las reubicaciones de los perfiles según su meritoriedad de riesgo, según su peligrosidad y según su situación jurídica, en cumplimiento al acuerdo ministerial del 557 de 2015, publicado el día de ayer, en donde el centro de detención para hombres de la zona 17, pues ya fue readecuado, remozado y fortalecido para garantizar temas de seguridad según criterio de autoridad judicial. De las 35 personas que guardaban prisión en la zona 1, 11 específicamente fueron remitidos al centro de detención de la zona 17, esto por la idoneidad de los perfiles que son catalogados como vulnerables. En el caso de las demás personas que guardaban prisión en zona 1, fueron reubicadas por su grado de peligrosidad, por la situación jurídica de cada uno de los mismos en centros, como la Granja de Cumplimiento de Condena Pavón, el Centro de Reservación Constitucional Anexo 1 en Frejanes, el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresas, con las medidas de seguridad meritoria a cada uno de los perfiles. En resumen, el Centro de Detención para Hombres de la zona 1, que había estado en vigencia desde el año 2010, ya no será utilizado para tal efecto. Se centraliza, se fortalece con un apoyo prudencial del Ministerio de la Defensa Nacional, un área donde fue remozado, readecuado con las características, con la actualización estructural meritoria para garantizar el tema de seguridad de 135 personas, que al día de hoy es su capacidad máxima. También se nos comenta que la jueza Gisela Reynosa ha sido trasladado hacia la cárcel para mujeres Santa Teresa en la zona 18, por una Guatemala en paz. Pues yo regreso nuevamente con ustedes, compañeros, a los estudios centrales. Gracias, Alberto. Y bueno, en menos de 24 horas se cumple el plazo para que el Hospital Roosevelt reciba los medicamentos e insumos que necesitan para continuar atendiendo a las personas internadas. Ana Lucía Castillo ampliará la información. Ana Lucía, buena tarde. Escuchamos en el estudio. Adelante con el informe, por favor. Gracias, Emilio. Muy buena tarde. Nos encontramos en el Hospital Roosevelt, donde muchas de las personas que han venido a consulta externa están siendo trasladadas a los programas del Ministerio de Salud, debido a que el hospital aún se encuentra con insuficientes medicamentos e insumos para atender a los pacientes. Me encuentro con el doctor Rafael Pivaral, que nos comentará al respecto. Doctor, si nos puede comentar, ya se está terminando el plazo de las 48 horas que ustedes han pedido para atender a los pacientes que se encuentran internados. ¿Qué sucederá con estos pacientes? Pues si no se cumplen las medidas o si no se nos inyectan insumos, pues deberán de ser clasificados para ver si se les puede dar egreso dependiendo de su condición clínica. Sin embargo, se nos informa de que sí el gobierno está tomando medidas y de hecho sí amplió el techo presupuestario para mejorar la situación del hospital y en eso estaba. Entonces, yo creo que de aquí a mañana, cuando se cumplan las 48 horas, pues esto va en vías de resolverse. ¿Y este presupuesto que ha otorgado el Ministerio de Finanzas es suficiente para atender a las personas que usualmente recurren al hospital? Parcialmente, pero en una forma que sí nos ayuda lo suficiente como para poder prestar una atención adecuada. Es lo que entendemos, según nos informaron el director del hospital. Según entendemos nosotros, muchas de las personas solo estarán recibiendo personas de emergencia. ¿Cuáles serán las medidas o cómo van a clasificar a las personas que permanecerán internadas en el hospital? Ya, todo paciente que venga al hospital será evaluado, clasificado y dependiendo de su condición clínica, se valorarán si debe de ser atendido inmediatamente o puede trasladarse o diferirse para otro momento. Por último, si nos puede dar algunas cifras de cómo están los insumos actualmente, de qué requieren urgentemente. Ya, realmente son muchos. Son bastantes insumos, pero lo que era álgido, como ropa quirúrgica, algún tipo de antibiótico, se nos informa que ya está ingresando al hospital, que ya contamos con cierta parte. Hecho que tenemos que todavía constatar, pero aparentemente sí, sí fue así. Y bueno, ¿y los medicamentos para hacer las evaluaciones a los pacientes? ¿Los medicamentos para las evaluaciones? ¿Los utensilios que se utilizan para hacer las evaluaciones a los pacientes? Sí, algunos, como les repito, sí han entrado, no todos, ¿verdad? Pero tenemos que ver específicamente cuáles son para ver si son suficientes y si son los adecuados para la atención de los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros estaremos ampliando la información sobre cómo se encuentra la situación de los diferentes hospitales públicos aquí en la ciudad capital. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Daniel Ramírez. Y Guatemala es sede del séptimo encuentro continental de mujeres indígenas y durante cuatro días habrá conferencias, mesas de trabajo sobre la situación de violencia que sufren las mujeres, exclusión, entre otras cosas. Hay presencia de 22 delegaciones, además de delegadas guatemaltecas, para un total de 300 mujeres líderes del continente. Hablamos con algunas acerca de sus inicios con el movimiento hace 25 años. Mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento, mujeres que han sido amenazadas por el conflicto que hay en Colombia, conflicto armado. Así respaldan la tarea como líder. Yo creo que un arma muy importante es la lengua, la cultura, de enfocar la problemática por el lado positivo. Hemos tenido avances muy importantes. Hemos tenido mujeres del enlace que han sido relatoras, que han estado en el foro permanente, otras mujeres también que han ocupado puestos de autoridad local. Ministras y parlamentarias son logros que han alcanzado las mujeres, así como la creación de ONU Mujeres. Nos sentimos parte de toda la lucha a nivel del continente, pero también a nivel de una agenda global para las mujeres. En el Perú se habló de la necesidad de un evento global de mujeres. A nivel internacional, Guatemala tiene una imagen flexible al tema indígena, pero su actuar es distinta, dijo Tuyuco. A favor de la vida, a favor también de la paz, a favor también del acceso a la justicia y así como también la lucha contra la impunidad y la desmilitarización. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayón Secaida. Una nueva pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos mucho más en Guatevisión. ¡Gracias!